Estamos ya de regreso, oiga mañana accidentada, fíjese, vamos a la 31 Poniente, ahí está mi compañera Saray Mancilla para darnos información acerca de un hecho vial, cómo están las cosas en este punto Saray, me enlazo una vez más adelante con la información, buenos días Vale, nos enlazamos nuevamente con ustedes, desafortunadamente con otro incidente vial en esta ocasión nos encontramos en la 31 Poniente, a la altura de la 21 Sur, esto en la colonia Los Volcanes ya que desafortunadamente se da este incidente entre una ruta 10 del transporte público y una camioneta del servicio particular desafortunadamente, pues bueno, este incidente pues ha provocado ya afectaciones al tráfico vehicular y pues por fortuna no se han presentado lesionados en esta implicación únicamente como lo comentábamos, pues ya ha causado complicaciones al tráfico debido a que se encuentra pues justamente en el cruce de ambas vialidades y pues algunos vehículos que vienen de la 31 Poniente y quieren subir hacia esta vialidad pues no pueden ya dar el retorno en este punto en la información que les tenemos, por el momento no se encuentran elementos tampoco abanderando este punto por lo cual pues continúa la implicación en este lugar sin embargo, pues bueno, nosotros seguiremos pendientes de la información que surge se desconoce cuál fue el motivo que habrá originado este incidente vehicular pero la invitación a los automovilistas es evitar este punto y utilizar vías alternas regresamos con ustedes al estudio muy buenos días gracias, buenos días con mucha, mucha precaución circule con cuidado y bueno, en este momento tome vías alternas y usted pasa por esta zona de la 31 bueno, mucha, 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 mucha Gracias.